Un poco de desayunar. Bueno, vamos. Te la sabes, Juan. Te sientes distinto al resto de la gente. Te sientes distinto, te sientes diferente. Te dice tu instinto que hoy vas a tener suerte. Te sientes bien. Y es que hoy nada es como ayer. Si te vives. Si todo esto a ti te diviertes. Hoy vas a comerte el mundo, hoy no cuidas un segundo. Voy a disfrutar. Tu sonrisa lucirás. Aunque existan los problemas, todo marcha sobre pruebas. Y gritarás. Todo va a cambiar. Te sientes distinto, se acabaron tus penas. Es todo optimismo. Ves la botella medio llena. Y sientes que corre la sangre por tus penas. Te sientes bien. Y es que hoy nada es como ayer. Se vive, se nota en el ambiente. Que todo esto a ti te divierte. Te vas a comerte el mundo, hoy no cuidas un segundo. Ya disfrutas. Tu sonrisa lucirás. Tu sonrisa, tu sonrisa. Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas. Y gritarás. Todo va a cambiar. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Y gritarás. Si no existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás, ¡todo va a cambiar! No vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo de disfrutar, tu sonrisa lucirás. Si no existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás, ¡todo va a cambiar! No vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo de disfrutar, tu sonrisa lucirás. Si no existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás, ¡todo va a cambiar! Si te sientes distinto al resto de la gente. No sé si quedan amigos y si existen... ¿En qué haces? ¿En qué haces? No sé si quedan amigos y si existen... Si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que el malo sea hoy. Bueno, pues no. Esa no es. Ya la siguiente. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control, van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me desaliento, que me ayude a imaginar. Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar, y darle tiempo a este momento, que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que el dolor, al dolor, al dolor, al dolor. Al dolor, al dolor, al dolor, al dolor. Quírate, 10 segundos, 10 segundos. He pasado mil años viendo como mi Marte, trabajaba y llegaba a casa, siempre tarde, una vez y otra vez, 3,8 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado La sentía abrir la puerta de mi cuarto Cambiolerme crecer por comer a diario Por comer a diario Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás llevo detrás del maldito dorado Y a mi padre luchar contra los elementos No pagar con su vida contra el muro del tiempo No tuvo otra oportunidad Y llegaba a casa con las manos cortadas Contar con las manos armarios de chapa No tuvo otra oportunidad Otra oportunidad Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás llevo detrás del maldito dorado Y a mis padres correr en busca del dorado Y a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás llevo detrás del maldito dorado Qu cumple de sus vidas donde se ha quedado ¡Va el punto de la regla! Intenté resolver solo todas mis dudas Y veinte años después aún me quedan algunas La vida sigue yo también Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde